... Muy buenos días, hoy jueves 21 de marzo de 1996, a horas 9 y 20 de la mañana, procedemos a iniciar la filmación del trayecto que realizaremos hacia Villa Tonari, tratando de localizar el terreno situado en la provincia del Chapar, en la propiedad agrigento. El objetivo de este trabajo es delimitar la propiedad y poder ver la topografía y las demás características que conoce en esta región. El equipo está conformado por el ingeniero René Gaya, el ingeniero Roberto Moreno, el capitán Alfredo Salguero y mi persona. En esta gráfica que muestro a mis espaldas se puede apreciar la gran belleza que tiene la región tropical y posteriormente les haré conocer una fotografía de la propiedad, más exactamente el puente que se encuentra atravesando el río Chapar, el puente más largo que existe en el trayecto de la ruta Cochabamba-Santa Cruz, que mide alrededor de 320 metros de largo. Como ustedes puedan apreciar, la gran belleza y el gran porvenir que tiene esta zona. Luego, posteriormente, nosotros abordaremos la avioneta y les daremos una toma del aire. Ya, puedes seguir. Entonces, vamos a despegar de aquí. Vamos a pegar las cordilleras. Hacia el secado. Venimos aquí hacia el Coral. Bajo el paso, aquí podemos revolver el sector. Vamos a venir por la carretera hasta Villatural. Y ahí vamos a irnos continuando por el río hasta este punto. Y aquí volvemos, dirección sur, hasta este punto. Luego, hacemos un barrido de todas las zonas. Dirección de norte-sur. Y agarrando este punto, nos vamos a ir bordeando el río Ibirizo hasta Villatural nuevamente. Y según lo que tú veas, podemos hacer otros barridos. Bueno, estamos prestos a partir. Hoy, 21 de marzo de 1996, al trópico, nos dirigimos en una avioneta Cessna Centurión. Conjuntamente, el piloto, Capitán Alfredo Salguero, el Mayor Ágreda, el Doctor Capriles. El propósito de esta misión consiste en tomar unas tomas de la zona del trópico. Conjuntamente, hacer un reconocimiento de la zona. Allá va a estar esperándonos el ingeniero Fernando Claure. Y el propósito de dicho viaje es, al margen de hacer reconocimiento de las zonas, localizar las tierras de propiedad del Doctor Capriles, hacer un pequeño vuelo y sobrevuelo sobre la zona de Agrigento, determinar algunos puntos geográficos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, y tratar de localizar el asentamiento de un club campestre a largo plazo. Abajo, a nuestros pies, tenemos el Estadio Félix Capriles, la avenida Libertador Bolívar, y el curso del río Rocha. El Estadio Félix Capriles, con su nueva cancha, pasto sintético, y en la continuación, club de tenis, y otros edificios, como el de la Diplomat, y de esa. Al momento vertical taquilla, abandonando 12.000, el radial es el 350. Gracias, intercambio 535. Ah, ¿entendés miedo? No, no, no. ¿Avisual, va a ser? No, no, no. Al fondo se divisa un río, y cuatro, una para bella, la que es el que era Zipigiri, la que era Sampo, el que era Vila 14, San Francisco, la bicicleta y finalmente a fondo al carquizador y abajo tenemos dos ríos, la conformación de dos ríos que vienen de la provincia de Tiraque el río Vinchuta y el río Coni el río Vinchuta y el río Vinchuta del piso donde es el Guachas? donde somos Guachas? ¡Suscríbete al canal! 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 Están haciendo una piscina ya, ¿no? ¿Quién es aquel del río Gatito? Un vuelo ¿Dónde está la vela? Ha logrado hablar por teléfono Un saludo, ¿no? Un saludo, ¿no? Los saludo. Un saludo, ¿no? Un saludo, ¿no? Un saludo, ¿vale? No, no, no. Ese es el de una maldita ahí, hay una maldita Y leけ la pena por el cambio de cambio ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí la vuelta del cambio! ¡No se vuelve ya en el auto! ¡Pres! ¡Vamos! Nosotros acabamos un par de lo más colegientes Y de cajeras así... ¡Agua! El señor es la del cairazo de fuerte corriente La bala ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos sobre la población de Villa Tunari, la plaza principal, la iglesia, la avenida de doble vía, el puente sobre el río Espíritu Santo, el Hotel Sumoqué, aquí siguiendo el Hotel Araras, cruzando el Espíritu Santo, a continuación el Hospital Betesta, la cabaña de Don Lino Lugar, el castillo de la familia Argote, el camino hacia el Chipiriri, posteriormente el puente San Mateo, sobre ya el río Chapare, el Hotel Los Tucanes, la brecha para el tendido de la alta tensión, seguimos sobrevolando el río Chapare, más allá el campamento de Dineco, al frente los Boy Scouts, las serranías de Agrigento, nuevamente el tendido de la línea eléctrica, un detalle más minucioso sobre la geografía del terreno, bastante accidentado, en algunos sectores con monte alto, en algunos sectores con arras, nuevamente la línea, la ciudad de miglia Tonari también por la marca derecha estamos sobre Agrigento, las colinas y la serranía así de Agrigento A, Agrigento B Monte Alto, serranía bastante accidentada la ciudad de miglia 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 la ciudad de miglia